Quiero empezar agradeciendo además a los miembros de las UTLs de los distintos senadores y representantes, conozco perfectamente su valioso trabajo. Me place demasiado que haya un común denominador en este debate, y es que todas las intervenciones, más allá de nuestras diferencias ideológicas, que tenemos ideas distintas, más allá de eso, todas coincidimos en la importancia en el acceso a la educación superior. Todas. No escuché una sola que no ponderara la importancia del acceso a la educación superior, y eso me permite ratificarme en algo, y es que la educación puede seguir siendo ese vínculo que nos lleve a un gran acuerdo nacional. Y como decía la senadora Tamayo, por supuesto que la educación es clave para inducir la movilización social, y en ese sentido la certeza de aumentar la cobertura es inminente para lograr entonces ese propósito general. Yo voy a evitar responder a algunos ataques personales. Pues está muy bien que hayan investigado mi historia, mi vida, de la cual me siento muy orgulloso. Solamente una, solamente una de tantas quisiera responder, porque no es cierto que yo me haya hecho profesional gracias al ICETEX. Eso sería totalmente injusto con dos adultos mayores que me están viendo en su casa, que no tuvieron la posibilidad de tener un trabajo formal, mucho menos de conseguir una pensión, y que sacrificaron incluso la comida de su hogar para pagar mi deuda con el ICETEX. Entonces, es gracias a ellos y gracias a mí mismo, que usted tiene la razón, senador Guido, no me suicidé, no, otros no han corrido con la misma suerte que yo, pero sí tuve que ver cómo se me embargaba mi salario y tenía que sacrificar la comida de mi familia porque mi salario estaba embargado por el ICETEX. No soy un experto, es verdad, pero conozco la realidad, vengo de abajo, conozco esa realidad y por ellos, por quienes han soportado la misma realidad que yo, es que quiero que no sigan soportando más jóvenes de este país la frustración de la deuda. Adelante. Y claramente, así como la ministra que crió cuatro hijos, a la cual se le considera indigna de su cargo, esta intervención a mi señora madre, que quizás sabe más de economía que yo, porque sacó adelante un hogar y no de mérito eso. A ellos y a ellas, porque la salud mental de los estudiantes no se puede tomar a la ligera, eso sería un irrespeto con las víctimas. Adelante. Yo sí quiero desmontar algunas mentiras, lo digo abiertamente, que se han dicho a través de las redes sociales y los medios de comunicación frente a este debate. La primera de ellas, que se ha recortado el presupuesto para la educación. Entonces, traigo esta gráfica a este debate que muestra el histórico del comportamiento del presupuesto para la educación. Y observamos el salto cuantitativo que desde el 2022 en adelante ha tenido el sector de la educación presentando un crecimiento del 12%. Esto claramente en leyes de presupuestos aprobada por el Congreso, pero en una política de Estado que desde este gobierno se ha venido implementando. Aquí decir que además para darle claridad a las y los citantes y las y los invitados tampoco es cierto y debo decirlo que yo haya dispuesto que mi puesto en la Junta Directiva del ICTES fuera tomado por asesores míos. No se puede, además. De las tres juntas directivas que se han dado mientras yo soy Ministro de Educación a una asistí y a las otras he delegado al señor Viceministro de Educación Superior. Así como los anteriores Ministros de Educación a quienes se les domina expertos también lo han delegado y jamás entendí que les criticaran ese hecho. Las delegamos porque así nos lo permite la norma pero no nos desentendemos de eso. Así que es falso que yo haya delegado asesores y también dejo esa constancia. Siguiente, por favor. En la diapositiva 2 observamos que el componente de inversión que valga decirlo como lo bien lo señalaba la senadora Tamayo la inversión siempre ha venido teniendo algunas restricciones presupuestales también da un salto durante el gobierno del presidente Gustavo Petro de 5,53 billones a 8,13 billones y que en ese aumento del presupuesto de inversión pues hemos priorizado el acceso la garantía del acceso de la gratuidad y de la permanencia de los estudiantes en la educación superior si tenemos unas ideas por supuesto en las que creemos que debemos cambiar aquella idea en la que damos por sentado que es un hecho cierto e inamovible que la deuda es la única opción para garantizar el acceso a la educación superior claramente priorizamos la educación pública superior pero además nos ceñimos a la ley porque aquí en el Congreso de la República pues aprueban las leyes y nosotros como funcionarios públicos tenemos que acatarla y existe una ley de gratuidad y una ley que garantiza transferencias a unos fondos y entonces como los recursos no son infinitos pues primero atendemos las disposiciones de ley y luego tenemos que con lo que el remanente pues poder atender otras angustias presupuestales siguiente por favor así que otra mentira que hay que desmontar es que hay un recorte a la educación superior mentira que hizo curso a través de las redes sociales y algunos medios de comunicación bueno y políticos de carrera que en sus redes sociales así lo han manifestado a pesar de la situación fiscal del país entre inversión y funcionamiento el sector de educación pasa de 12,08 billones en 2023 a 12,7 billones en el 2024 pero además nos hemos encargado de aumentar la base presupuestal de las instituciones de educación superior públicas esto es lo que dice el programa de gobierno y atiende al déficit histórico que las universidades públicas han tenido que según datos del SUBE pues superan los 18 billones de pesos claramente no se cierra una brecha de 18 billones ni en uno ni en dos ni en cuatro años pero abrimos las posibilidades de que en convergencia como cuando vine aquí a presentarme en esta comisión podamos hacer esfuerzos entre el ejecutivo y el legislativo para irla cerrando como estoy un poco corto con el tiempo que se me ha asignado quisiera pasar a la siguiente diapositiva para entrar a desmontar otra mentira que se ha dicho y se ha repetido demasiado y es que el ministerio de educación nacional no ha solicitado los recursos para el ICTEX porque hay una intención del ministerio del ministro de educación de marchitar esa entidad y de acabarla si senador yo respondo por lo que digo y sabe que así genere carcajadas me ratifico aquí si yo no tengo la más mínima posibilidad de marchitar el ICTEX porque el ICTEX no hace parte del sector de educación y si así lo hiciera tampoco lo haría lo ratifico lo acaba de decir la presidenta del ICTEX pero también puedo pedirle a mis asesores víctimas de la deuda del ICTEX que le haga llegar el documento del departamento de función pública que ratifica que el ICTEX es una entidad financiera vinculada al ministerio de hacienda vigilada por la superintendencia financiera de Colombia y que en tanto si hubiera una intención de marchitarla pues tendría que doctor Diego Guevara usted y yo o su jefe y yo ponernos a confabular para marchitar esta entidad dirá el ministerio de hacienda podrá ratificar si así ha sido pero las solicitudes al PAC que se han hecho se han hecho nueve solicitudes por un valor de 1,6 billones para atender el presupuesto 2024 del ICTEX de las cuales han aprobado cinco haciendo un giro de 1,23 billones el ministerio de educación nacional puede también hacerles llegar a sus oficinas y a la opinión pública general los informes de el CIF que respaldan lo que aquí estoy diciendo que se ha hecho la solicitud de los recursos en su totalidad y entonces ya va como la tercera o cuarta mentira que estamos desmontando en este debate es falso que no hayamos hecho esas solicitudes siguiente por favor pero claramente como lo decía al inicio de mi intervención aquí estamos ante un debate de ideas ideológico la ideología es el conjunto de las ideas no podemos decir que separemos el debate de lo ideológico porque decir que separamos el debate de lo ideológico sería separar el debate de las ideas y nosotros tenemos unas y respetamos las contrarias y creemos que en el diálogo incluso podemos llegar a consensos existe la idea de subsidiar el derecho a la educación por el lado de la demanda y de allí defiende algunas iniciativas como la generación E o como incluso las políticas de endeudamiento tenemos algunas ideas otros sectores políticos aquí se han expresado algunos de que la garantía del derecho se puede alcanzar desde el financiamiento a la oferta pero para no ser subjetivos vayamos a las cifras en cuatro años perdón en dos años de gobierno del presidente Petro en los que hemos insistido en aumentar el financiamiento a la oferta se han alcanzado 1,25 billones para el fortalecimiento de la base presupuestal de las instituciones de educación superior alcanzando alcanzando la cobertura de 110 mil nuevos cupos en las instituciones de educación superior públicas sin contar el SENA porque entonces ya iríamos en 150 mil y aquí para decir vamos bien con la meta porque la meta que nos hemos propuesto 500 mil nuevos cupos nos indica que para el 2023 deberíamos estar alcanzando 50 mil para el 2024 aproximadamente 100 mil para el 2025 150 mil y para el 2026 200 mil en lo que respecta a las instituciones de educación superior pero en cuatro años en los que se insistió en el subsidio a la demanda con un costo de 1,7 billones apenas alcanzamos a cubrir 15 mil 306 usuarios crediticios yo aquí hago un paréntesis para decir cuando hablamos de la ampliación de cobertura no es simplemente a poner un pupitre para que se siente un estudiante nuevo endeudado que quizás ni le pone atención al profesor porque está pensando en la llamada del chepito que le hizo la noche anterior amenazándolo como me amenazaron a mí y como amenazan a muchos con embargarle la casa de su deudor ¿usted cree que eso lo deja a uno concentrarse en clases? 15 mil usuarios con un costo de 1,7 aquí si queremos ponerlo en términos técnicos porque queremos ser más expertos y menos políticos entonces hagamos una relación costo-beneficio si 1,25 billones en dos años me permite aumentar la cobertura en 110 mil estudiantes no es mejor que poner mediante intermediación financiera 1,7 billones en cuatro años para alcanzar tan solo 15 mil deudores es una pregunta que quisiera dejar incluso para los hogares que nos están viendo a través de la transmisión siguiente por favor siguiente y si planteamos hacer un cambio de modelo nosotros tiene usted toda la razón senador Esteban con que fue en el gobierno del expresidente Duque cuando empezamos a ver un aumento en la base presupuestal a las instituciones de educación superior agregaría un dato histórico producto de la movilización de cientos de miles de estudiantes en las calles cuya primera respuesta fue la de la violencia del Estado pero logramos en su momento quienes salimos a las calles a exigir el derecho a la educación un aumento presupuestal a la base de las instituciones de educación superior y la promesa de que crecería en el tiempo con un porcentaje adicional al índice de precios al consumidor porcentaje que inicia primero con cinco puntos para cerrar la brecha de 18 billones de deuda a las instituciones de educación superior y que durante el primer año el 2023 se le adicionan dos puntos porcentuales más para llegar a un 7% es decir IPC más 7 en el 2024 IPC más 9 en el 2025 IPC más 11 para cerrar el 2026 con un porcentaje de IPC más 13 puntos porcentuales esto quiere decir que cuando hablamos del aumento a la base presupuestal estamos garantizando ya no solamente la cobertura el aumento de cobertura es decir la creación de nuevos grupos estamos garantizando además la permanencia porque estamos hablando de la política de gratuidad y estamos hablando además de la calidad de la financiación a los planes de fomento de las instituciones de educación superior fíjense que ya no estamos pensando en cómo le decimos al muchacho endeudese sino cómo le garantizamos al muchacho o a la muchacha el derecho que no es solo siéntese en un pupitre es siéntese en un pupitre pero además tranquilo que le puede poner cuidado al profesor o a la profesora no lo vamos a acosar porque tiene gratuidad tranquilo tranquila porque los planes de fomento pueden aumentar las políticas de bienestar de la universidad y entonces puede tener un plato de comida que también cuando hablamos del derecho y no de la deuda la comida no sé menciono aquí es parte fundamental para la garantía y decimos y lo dicen también estudiantes de las universidades públicas y privadas que sí creen en la capacidad de las instituciones de educación superior públicas que si seguimos por esta senda entonces pudiéramos lograr que aquella población objetivo de los créditos de largo plazo del ICT como bien lo mencionaba aquí la presidenta de la entidad en su mayoría estudiantes de los estratos del 1 al 3 pues son la población objetivo de la política de gratuidad son la misma población objetivo estudiantes de los estratos 1 al 3 si seguimos esta senda senadoras y senadores vamos a garantizar el derecho y no vamos a someter a la juventud colombiana al chantaje de la deuda ni a los problemas de salud mental originados por la deuda que tenemos que tomárnoslos con seriedad no porque este ministro nos haya suicidado vale nada eso vale más la seguridad mental la seguridad social el bienestar de estudiantes que incluso aquí habló una ex deudora del ICTEX que en sus redes sociales cuando era deudora incluso no sé si jocosamente planteaba mercantilizar la desnudez de su cuerpo para pagar la deuda es la dignidad es la dignidad la que nosotros tenemos que preservar y para esos que deben dirigirse los recursos públicos siguiente diapositiva por favor frente al presupuesto del 2025 es cierto se hace una primera solicitud y esta gráfica o este cuadro muestra el presupuesto de inversión para la educación superior tanto el solicitado como el asignado no solamente el ICTEX querida presidenta sino todo el sector presenta una solicitud de asignación de recursos en nuestro caso por el orden de los 6,5 billones de pesos de los cuales fueron asignados 4,6 billones de pesos dada la realidad política y fiscal del país y en ese sentido señores congresistas debo decir que actuamos con la mayor responsabilidad ¿por qué? porque nos sometemos a la ley y la ley nos indica que tenemos que garantizar de esos recursos la política de gratuidad y la política de gratuidad nos cuesta 2,14 billones de pesos pero la ley también nos dice que tenemos que garantizar los recursos para los fondos del ICTEX que nos cuesta 364 mil millones de pesos es decir que de los 3 billones de pesos que tenemos en ese proyecto de inversión pues nos sobra los 490 mil millones de pesos aproximadamente 500 mil millones de pesos que se le asignan al ICTEX para las líneas de crédito 2,14 billones de pesos senador entonces no puedo dejar de cumplir la ley si cumplo la ley de gratuidad que ustedes mismos aprobaron en este congreso de la república pues el que va a preso soy yo por incumplir la ley esa es la realidad fiscal por eso senador Esteban no es un capricho que nosotros digamos quizás una ley de financiamiento que le otorgue más recursos al sector pudiera darnos la posibilidad de tener posibilidades de maniobra para asignarle más recursos al ICTEX pero con inmenso respeto debo decirle tengo que cumplir la ley siguiente diapositiva por favor el presupuesto del 2025 por supuesto ha tenido un cronograma que al momento en el que llegamos al Ministerio de Educación Nacional pues venía en curso se hace una solicitud por parte del Ministerio de Educación Nacional al Ministerio de Hacienda y Crédito Público recibimos la solicitud del ICTEX y una vez se hace la presentación por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público el proyecto de presupuesto general de la Nación en el mes de agosto pues Planeación Nacional distribuye entre los proyectos de inversión lo que es el presupuesto de inversión y por supuesto se asigna lo del presupuesto el presupuesto de funcionamiento y esto para decir que claramente hemos hecho la solicitud hemos hecho la solicitud en su plenitud tanto los recursos solicitados por el ICTEX que en su momento fueron que fueron 1,4 billones de pesos pero al momento de designar las partidas globales hicimos la solicitud por 1 billón de pesos que fue el ajuste por IPC el primer ajuste y después cuando se nos asignan las partidas globales pues tenemos que hacer el siguiente ajuste por lo que ya he explicado por las inflexibilidades que la ley nos impone entonces en resumen decir que la diferencia o mejor decir a la representante Catherine hombre que no podemos hablar de un cinco minutos por favor cinco minutos que es improcedente hablar de un recorte sobre lo que no se ha asignado yo sé que ella tiene información de primera mano aquí lo dijo lo tengo perfectamente claro pero es antitécnico ahora que se nos exige mucha experticia plantear un recorte sobre lo que no se ha asignado porque una cosa es solicitar 1,4 billones de pesos todos los sectores solicitamos todas nuestras necesidades y otra cosa es lo que efectivamente se aprueba en una ley o en este caso decreto presupuesto general de la nación si no se ha asignado 1,4 billones como puede hablar la representante un recorte de un billón de pesos que no se han asignado digamos es improcedente para quienes más o menos tienen algún tipo de manejo sobre las finanzas públicas senador Guido no existe aquí ninguna intención de poner este debate entre lo público y lo privado existe aquí la intención de discutir ideas de discutir el derecho a la educación superior creemos que el sistema mixto funciona y creemos que las universidades privadas tienen un rol importante y ponderante en el sistema educativo del país quizás no se comunica bien de nuestra parte o quizás algunos medios de comunicación tampoco les interesa pero nos hemos reunido con ASCUN allí participan decenas de instituciones de educación superior privadas para construir la política de internacionalización y también hemos trabajado con el G10 donde reúne públicas y privadas para construir juntos y juntas la propuesta de oferta territorial conjunta pero tanto las públicas como las privadas y es nuestro deseo tenemos que enmarcarnos en la política de la garantía del derecho y ese para nosotros senadora soledad ahora cuando usted me preguntaba que le respondemos a los que les prometimos pues les vamos a seguir respondiendo lo mismo no le vamos a cambiar la respuesta no les prometimos endeudarlos les prometimos la garantía de un derecho y esa va a seguir siendo nuestra respuesta garantía del derecho quiero cerrar con dos temas el primero la junta directiva del ICT emite un comunicado como máxima instancia de la entidad en el que se dice claramente que cuenta con plena solidez y estabilidad financiera para desarrollar su gestión de créditos educativos con recursos propios para continuar avanzando en el cumplimiento de su mencionalidad para desmontar otra mentira que se alcanzó a replicar a través de los medios de comunicación y por último algo que ustedes han dicho ah bueno he emitido esta carta al doctor Ricardo Bonilla Ministerio de Hacienda a la doctora Patricia Badía Presidenta encargada del ICETEX en donde solicito una mesa de trabajo para que juntas y juntos miremos soluciones frente a los actuales beneficiarios de crédito y programas de subsidio que ha dicho el Presidente de la República a través de sus redes sociales deben mantener la ayuda que se les brinda del Estado esto da la realidad presupuestal del 2025 que ya explicó muy bien la Presidenta del ICETEX y de la que hemos hecho aquí mención y por último decir nuestra propuesta tres minutos para la propuesta transformación del ICETEX dicen muchos cómo van a transformar el ICETEX en un banco qué hace un banco un banco capta recursos y coloca créditos qué hace el ICETEX capta recursos y coloca créditos ergo funciona como una entidad financiera como un banco es una entidad financiera se ha dicho aquí en reiteradas ocasiones de dónde capta recursos ya lo dijo la Presidenta del ICETEX sólo el 25% de los recursos del ICETEX provienen del Presupuesto General de Nación qué queremos nosotros que cada vez dependa menos del Presupuesto General de la Nación porque el presupuesto nos debería ampliar las posibilidades de inversión dadas las inflexibilidades que ustedes ya conocen que cada vez dependa menos del Presupuesto General de la Nación es una política de eficiencia financiera cuántos estudios técnicos se requieren bueno miremos los bancos si es que demoran un año para ser más eficientes en la intermediación financiera pero si logramos diversificar los recursos de captación que hace el ICETEX en su ejercicio financiero pues entonces liberamos recursos del Presupuesto General de la Nación y entonces no tendríamos que hablar de más impuestos a los ricos o a quienquiera que haya dependiendo el gobierno de turno sino que tendríamos una entidad financiera muchísimo más eficiente que incluso entonces si seguimos por la senda de ampliación de cobertura y garantía del derecho las y los estudiantes no tendrían que ir a pedir el crédito para entrar a la universidad sino que el crédito pudiera solventar la inversión que requiere el país para que haya un efecto multiplicador en la economía es decir estudiantes graduados que tengan la posibilidad de generar ingresos propios mediante la creación de sus propias empresas eso es lo que queremos lo que traeremos al Congreso de la República y lo que seguiremos discutiendo con la misma esencia con postura y mesura con la que hemos hecho en este debate senadoras y senadores muchas gracias a todas y a todos por su atención y nos vemos